estamos en un vídeo de minecraft y voy a jugar y ya suscríbanse comenten y compartan suscríbanse y y y y Ahí es. ¿Qué mierda? 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 Bien, entonces ahora sí, maldita agua, yo no me baño, miren los videojuegos, eh, que rayos esta agua, el agua puede ser nuestro enemigo, ay, ya esta, ahora vamos a hacer entorchitos, y ahora vamos a hacer entorchitos, tengo un mal presentimiento, ya no, je, que puedo con estas piedras, este es un error, hay algo atrás de aquí, pero hay hierrito, que puedo, ¿Dónde estás? Bueno ya Creo que exploré todo el túnel Ay, ya sé que me di Ahora necesito picos de hierro Para hacerme, para sacar este oro Que está aquí, este oro Este oro lo necesito sacar Entonces Le echamos aquí esto Y vamos Para acá Y ya sé que Ahí lo empujé Bueno, que no me saleo ni un monstruo Como el ayuwoki ¡Ey, el ayuwoki! En cuanto se acabe el pico me voy para arriba ¡Uy, caray! ¡Curre! ¡Uy! Ya es de día Se ve ¡Uy! Necesito picos de hierro ¡Uy, caray! ¡Curre! 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 Estos son materiales para construir, ahí abrimos espacio. Aquí en madera. Voy a pasar un cofre más. Aquí por consecuencia. No hemos muerto, esto es un mundo completamente enorme. Infinito diría yo, así que las posibilidades son infinitas. El resto. ¡Ey, dámelo! Vamos a cocinar este cofre. Tengo hierro. Tengo un poco de aquí. Muy bien. Una flecha. A ver qué voy a hacer. Ah, sí va para ahí. Un pico. Dos picos. ¡Ay! Creo que ahora no lo pierdo. Ninguna tierra. A ver si vamos a ver. Son los palitos. Pico. Pico. De hierro. Pico. De hierro. Pico. Pico. Y ya. Así. Es de noche. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay. Ahí lo ha hecho. Todos son tercias. Así que. Tal vez se debe llegar a nuestro sendero. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Por acá. No los podemos perder ahí. En parches. Así que. Tal madre inútil. Uy, faltó tu coche. De pronto. Toma. Vamos. Vamos a ver. Toma. Vamos a ver. Vamos a ver. No lo sé. Toma. Ahora sí. Toma. Ya. ¡Vamos! ¡Vamos! Me acordé que hay una mina por acá ¡Corre! ¡Jump! Y aquí, aquí A ver si me sale el ayugón aquí ¡Aranios! 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 ¡Oh! ¡Aranios! 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 ¡Muele! 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 ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Maldito muerto! Esto es demasiado peligroso Esto es demasiado peligroso No tengo comida Tengo carne sombra ¡Ay! Bueno, sigamos Bueno, sigamos Esto es demasiado peligroso Esto es demasiado peligroso Esto es demasiado peligroso Esto es demasiado peligroso No tengo comida ¡Mira! ¡Mira! ¡A la mierda! ¡Corre! ¡Peligro! Esto es demasiado peligroso Esto es demasiado peligroso ¡Ay! ¡Que miedo! ¡Ay! ¡Corran! Esperen, 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 esperen Vi algo Para llegar más ¡Corran! ¡A ver! 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 ¿Qué tipo de lugar es este? Ahora ya no tengo trochas Ahora ya salí Tengo que tener mi casitis Yo tengo mi esquivitis No lo voy A la casa, a la casa, miren mis manzanas Ya no tengo Al decir miren mis manzanas Estoy diciendo miren mi comiditis O sea, la barra de comida A pasé que estaba abierta la puerta Vico botón y fuga para adentro Vamos a cocinar comida Esto, esto, esto Una papa, no, la papa no puedo sembrar Y esto, esto, esto ¿Qué más? Puede ser una sala ¿Es una carne asada, no? Esto para Estar la opción de la mi papa Bueno, acá va la siembra También necesito Un covete para agarrar agua Un tres, claro Algo de aguita Un covetito Necesito Más hornos Más hornos Porque con uno no No la vamos a armar Bueno, sí Así tenemos otro horno Y ahora vamos aquí Carnitis Carbonitis Y luego más Pollitis No, no, pollitos No Patitis De poarquitis Carbonitis Y ya Y ya Mientras Mientras Sobrevivimos Voy a subir más videos Así que Compartan Y comenten Y suscribanse Para Más placer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!